Resuelve por el método de igualación el siguiente sistema. Después clasifícalo en función del número de soluciones. 2x más 3y igual a 3. 5x menos 6y igual a 3. Se trata de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, xy, que vamos a resolver por el método de igualación. Consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualar las expresiones que obtenemos. Por lo tanto, el primer paso es despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Por ejemplo, vamos a despejar la x. Si despejamos la x en la primera ecuación, el 3 sí que está sumando, pasa al otro miembro restando. El 3 ya está a la derecha, por lo tanto, se queda como está. Y el 2 que multiplica pasa dividiendo. De la misma manera, para despejar x en la segunda ecuación, 6y negativo pasa positivo. El 3 se mantiene. Y el 5 que multiplica la x pasa dividiendo. Ahora lo que vamos a hacer es igualar las expresiones que hemos obtenido. menos 3y más 3 partido por 2 ha de ser igual a 6y más 3 partido por 5. Pues si x vale esta expresión y x vale esta expresión, las podemos igualar. Ahora tenemos una proporción, es decir, dos fracciones separadas por un igual. Podemos multiplicar en cruz. 5 por menos 3y más 3 igual a 2 por 6y más 3. Si preferimos, podemos hacer mínimo común múltiplo de los denominadores. El resultado será idéntico. Aplicamos la propiedad distributiva para hacer el paréntesis. Y tenemos menos 15y más 15 igual a 12y más 6. Pasamos los términos con y al miembro de la derecha, por ejemplo. Y los números al miembro de la izquierda. 15 menos 6. 15 menos 6 es 9. 12 y 15 son 27. Y finalmente, para despejar la y, el 27 que está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Y si simplificamos, pues el 27 es 3 por 9. Nos queda un tercio. Una vez hemos hallado el valor de una de las incógnitas, vamos a sustituir en cualquiera de las otras dos expresiones para hallar el valor de la otra incógnita de la x. Por ejemplo, vamos a sustituir en la segunda ecuación x igual a 6 por la y que vale un tercio más 3 entre 5. Si simplificamos, 6 entre 3 es 2. De manera que nos queda 2 más 3 es 5 partido por 5, que es 1. Ya tenemos el valor de x y el valor de y. Por lo tanto, se trata de un sistema compatible, determinado. Un sistema que tiene una solución determinada. La escribiremos entre paréntesis, pues se trata de un punto donde se cortan estas dos ecuaciones. Primero la x y después la y. Y esta será la solución. El punto, 1, 1 tercio.